El Museo del Chico está ubicado en un muy buen sector de la ciudad de Bogotá, cuenta con hermosos jardines capaces de recibir a más de 300 personas, con un ambiente colonial y campestre que se presta para cualquier tipo de evento. Sus inicios se remontan aproximadamente al año 1921, cuando Mercedes Sierra Pérez hereda esta hacienda y la adona con el fin de que se convirtiese en un museo. Hasta el año 1992 se declara este espacio como un bien de interés cultural en el ámbito distrital. El Museo del Chico se ha constituido como un líder en las actividades de tipo cultural en la ciudad de Bogotá, debido a su exitoso desarrollo y tendencia al cambio social. Es importante tener en cuenta que en el Museo del Chico se encuentra la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, el cual tiene como fin elevar la calidad de vida en los bogotanos mediante el mejoramiento del medio ambiente urbano, el progreso cultural y económico y la participación ciudadana. Entonces, ¿qué tanto sabemos sobre lo que es el patrimonio de un país? ¿Y sobre cuál es el significado de una sociedad de conocimiento? ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural que está constituido por los bienes muebles, los bienes inmuebles y las manifestaciones culturales. El patrimonio edificado se aglutina principalmente en los centros históricos y el patrimonio mueble se puede admirar entre otros espacios en los museos. Cuando se habla de sociedad de conocimiento, además del aspecto tecnológico que sin duda contribuye a la evolución, hay que tener en cuenta también la transformación cultural, económica y social basada en dos pilares fundamentales, la libertad y la diversidad. La sociedad del conocimiento se caracteriza principalmente porque desarrolla sus procesos a través de redes y para ello la sociedad tiene que adaptarse a los sistemas de información y a las nuevas tecnologías. Hay otras redes más tradicionales como las de los museos que desde un concepto más contemporáneo como el de Museo Vivo aportan espacios idóneos para el conocimiento, la investigación y la divulgación de expresiones artísticas locales, contribuyendo así al enriquecimiento de la vida cultural de las ciudades. Colombia es un país diverso en cultura y razas y para las ciudades inteligentes el tema de diversidad ha generado un problema específico en cuanto a la inclusión de todo tipo de diversidad cultural. El Museo del Chicó a través de sus actividades culturales se ha encargado de promover la educación y tolerancia para esta problemática, incluso junto con la ayuda de alianzas internacionales, impartiendo entonces la importancia sobre el reconocimiento de nuestra historia, aportando elementos de vital importancia al aspecto cultural. Inicialmente la casa tiene un valor histórico, arquitectónico y simbólico. Por un lado está el valor histórico, ya que esta casa pertenecía a Mercedes Sierra de Pérez, la hija de Pepe Sierra, el hombre más rico de Colombia. Como ustedes pueden ver, hay una serie de objetos que datan desde el 18, 19 y principios 20. En el ámbito arquitectónico es una casa antigua, por el piso, por los materiales, entonces es una casa que tiene muchas historias alrededor de cada objeto, de los personajes que por aquí pasaron. Este es el único museo de arte decorativo que hay acá en el país. Adicional a eso no es solamente la decoración lo que vamos a ver en los espacios, es un museo que de alguna manera nos remonta a una época a través de lo que hay dentro. Entonces lo que es cristalhería, porcelia en adicionales vamos a encontrar piezas invalubables como lo que es arte colonial, platería, el mismo sistema arquitectónico que se remonta a la colonia, aunque evidentemente ha tenido cambios a través del tiempo. Pues entiendo por ciudad inteligente y por edificios inteligentes, toda la nueva tecnología va aportando para facilitar más el bienestar de sus habitantes. Yo pienso en una ciudad que de alguna manera le está aportando algo a la ciudad, no solamente desde la parte cultural, sino desde la parte cívica o un tanto urbana. El objetivo principal de una ciudad inteligente es ofrecer soluciones con efectos positivos en el desarrollo económico, bienestar. Finalmente, otro elemento sustancial será la forma en que se integran las soluciones anteriormente mencionadas, pues la ciudad inteligente buscará alcanzar sus fines por medio de las TIC, es decir, las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, cabe reconocer que para la existencia de los museos y la cultura propia de nuestro país, es importante que las ciudades no se vuelvan del todo inteligentes, pues reemplazarían por completo la esencia y propio de lo nuestro.